¿Qué es el Día Internacional del Migrante? Estimadas paisanas y paisanos, el Día Internacional del Migrante fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000 para recalcar la necesidad de proteger los derechos de la comunidad migrante. Actualmente, la búsqueda de un mejor futuro fuera de las fronteras nacionales ha incrementado en gran medida la migración. Se estima, por ejemplo, que en el año 2017 había 258 millones de migrantes que se desplazaron voluntariamente en todo el mundo y alrededor de 25 millones de refugiados desplazados, lamentablemente, de manera forzada. Este 18 de diciembre conmemoramos a todas las personas que se hayan desplazado por cualquier razón, de un punto geográfico a otro. Es decir, a todos los que son migrantes. Y es importante recalcar que este movimiento, aunque puede tener distintos motivos para hacerlo, es inherente a la necesidad de buscar mejores condiciones para nuestra dignidad como personas y en el ejercicio de la libertad humana, el derecho a transitar libremente. Los furjos migratorios constituyen parte fundamental del tejido social de cualquier país y crean sociedades multiculturales, multietnicas y diversas. México es el segundo país con el mayor número de migrantes internacionales, así como un espacio de tránsito. Es el equivalente a un tercio de la población total de nuestro país que radica en los Estados Unidos. Sin embargo, los migrantes siguen siendo uno de los grupos más vulnerables y que necesitan mayor protección. Se calcula que una de cada tres personas migrantes son víctimas de violencia, de discriminación. Más aún, los migrantes indocumentados se enfrentan a la violación constante de sus derechos laborales justamente por esta situación migratoria no regular. Por ello, los invitamos a que se acerquen a este consulado, su casa, el Consulado General de México en Nueva York, para conocer y recibir los servicios de atención que ofrecemos, como asesorías legales, información en temas de protección, educación, salud, finanzas, y así poder hacer más fácil la obtención del famoso American Dream, el sueño mexicano-americano, a la vez de no perder contacto con nuestras raíces, nuestra historia, nuestra gente. Los veo en una próxima ocasión. Hasta entonces. Gracias. Gracias.